Patrocinado por... Hoy no tenemos patrocinadores Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Roben Maser Y estan en League of News el programa de noticias mas rapido del viejo, el nuevo y el futuro oeste El dia de hoy nos reunimos aqui hermanos Para enterarnos rapidamente de lo que acontece en el parche 4.8 Empezando por las torretas las cuales estaban por hacer una huelga porque no podían expresar su agresión correctamente Ya que estas eran interrumpidas con sigilo y destellos, al final lo lograron saben? Y ahora solo serán interrumpidas por sonias y habilidades que desmarquen el objetivo Como la Q de G o el charco de Vladimir Blinscrank recibió un ajuste de tuercas Ya que ahora su Q y su R cuestan menos maná 20 menos para la Q Y 50 menos para el ultimate El buen Cho'gath ahora sera mas peligroso Ya que su alcance del ultimate incremento y el tiempo de lanzamiento disminuyo Corre que te comen La R de Malzagar ahora cuesta 50 de maná menos Diviértete La animacion del ultimate de Pantheon ahora concuerda mas con las acciones que hace Y ya no parecerá que te estuneo el espiritu santo Aqui voy a hacer un paréntesis para ser mas practico Creo que puedo ser un campeón de carrera individual Cantando comiendo y demas cosillas Mas tarde hablaré con mas detalle de eso Recuerden suscribirse a este canal para mas accion turbo Y compartir este video a personas con poder arcano Mi nombre Reuben Master Y nos vemos hasta la proxima ¡Gracias a todos! ¡Suporte! ¡Suporte! ¡SSY BIj bello! ¡L��면 este video el Festival de San Francisco es como ¡Suporte! ¡Suporte! ¡S rá escala muy Legisl Chloe ¡Lometryve y bus ¡Lo encuentro! Lalo